hola minions el di el vídeo en el vídeo de hoy vamos a ir a ver mi villano favorito 4 en cines así que pues bueno ahora y vamos a arrancar en pocas horas y vamos a grabar cuando ya estemos en el cine cinepolis de en un que bueno amigos aquí ya estamos por llegar a cinepolis y como estás papi todo bien muy emocionado si yo también así que pues bueno qué emoción qué emoción qué emoción chicos yo estamos llegando a cinepolis aquí con mi padre y es que aquí se puede ver el cinepolis cuando chicos ya se salimos del auto y ahora toca bajar muchas escaleras que chito o piren las puertas son de intensamente 2 a cambiar a cambiar a cambiar todos vamos a cham vamos quien quiere cambiar tan chito entra en la que en la emoción que te sientes ahora ahora creo que estoy medio ansioso por la película así que vamos a entrar por la portada de ansiedad por aquí bueno por alegría porque también estoy alegre y mira los cumbos púster aquí sí que está chino mira esos palomeras 2d o 3d que preferirá lo que sea más barato en el año pasado ya lo habían lanzado pero bueno la volvieron a lanzar de minios no de mi villano favorito y creo que en las que sí son de mi villano favorito son unos vasos que están ahí y también unas a esto de acá se han hecho tipo de cartón ahí no sé si se alcanza a ver y ahí está el combo que les decía está cheto y allá en el fondo hay unas palomeras de plata o sea de metal así que pues bueno está muy chito este cine me gusta bueno ahora nos vemos al rato bueno acabamos de pedir ese combo película de mi villano favorito 4 y me encantó mostrar bueno de golosinas nos dieron listos de mundo un vaso decorado cuando salgamos de la sala del cine y y nos vamos a tomar una foto allá con el cartel bueno chicos ya se terminó la película y bueno aquí están las zonas postrevitos y pues ahora vamos a irnos bueno aquí estamos en Koto y aquí estamos en esta zona de juguetes es que amigos acabamos de salir de ver mi villano favorito 4 y podemos saber y podemos aquí ver un mega minion que es específicamente en mega se me olvidó bueno aquí podemos ver a este mega minion que puede correr con su humito de aquí aquí podemos ver también un minión todo enganchado con el mismo gancho que se roban las zonas de la cajita feliz aquí podemos ver todas las acciones los otros juguetes que puedes coleccionar y aquí el mega minion que te va a salir por aquí adelante pero también podemos aquí ver muchas variaciones de mediano favorito 4 podemos ver aquí otro mega que es un mega con cabeza de cohete y puede volar estos son como más grandes aquí podemos ver una máquina de que se pueden envolver mega minions los minions normales con estas máquinas se hizo en la película y aquí podemos ver a otro minion finos 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 señores finos señores así que pues bueno eso es de contenido de mi villano favorito 4 así que pues bueno y bueno por esta parte alcanzamos a ver un pack de millano favorito 4 de los minions versión finos señores te traen 3 uno que es tipo stuart y bueno por esta parte alcanzamos a ver un pack de millano favorito 4 de los minions versión finos señores con los ojos cerrados otro que aquí tenemos otra variación que son los de fiesta que aparecen en el autobús en la película aquí podemos ver uno con visión nocturna este viendo como un blanco y aquí te viene una sorpresa y están bien chetos y ahora vamos a ver a detalle el otro que hay está por aquí sí aquí podemos ver que son los de la fiesta donde aparece el bombayage entonces aquí podemos ver que están súper fiesteros este con lentes super cheto y aquí podemos ver uno que te traen uno que es sorpresa y no me fijé en la parte de atrás que había bueno cosas de los minions ahí en el autobús porque te trae como un fondito la caja y un grupo y lo y el otro pack que te puede salir así que pues eso de parte de millano favorito 4 en coto espero que les haya gustado este vídeo de youtube dejen su like si quieren que siga haciendo estos contenidos de saliendo de casa y esas cosas así que pues bueno lo van random reportándose y nos vemos en la próxima adiós gracias 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 gracias